¡Sinaparte! Por suerte cada vez llegan más documentales al circuito comercial, antes solo se podían ver en festivales, quizá cada vez más distribuidores y exhibidores se den cuenta de que es un género en el que se puede desplegar la misma creatividad que en la ficción, se pueden mover los mismos sentimientos, pueden tocar las mismas emociones. Por supuesto esto depende del documentalista, ya se sabe que aunque es un género que trabaja con situaciones y personajes de la vida real, no existe algo así como un retrato objetivo de la realidad. Por lo tanto a veces en un documental está más presente la mirada de un director que en una película de ficción. Y digo todo esto porque todo se cumple de manera cabal en el documental Plaza de la Soledad de la fotógrafa Maya Godet. Es la primera incursión de Godet en el cine, pero ella es una fotógrafa de foto fija, quiero decir, con más de 20 años de carrera a lo largo de los cuales ha expuesto individualmente, participado en exposiciones colectivas alrededor del mundo, ha editado una decena de libros. Uno de estos libros es el origen del documental, es la semilla del documental, se llama Plaza de la Soledad y reúne fotografías que Maya Godet tomó a lo largo de cinco años a prostitutas o sexoservidoras, si prefiero el término, del barrio de la Mercedes. Menciono el libro y menciono el tiempo en el que convivió y las fotografió, porque lo que ustedes van a ver en pantalla de ninguna manera podría ser el trabajo de alguien que simplemente un día decidió tomar una cámara de cine de video y adentrarse en las calles del centro a entrevistar a prostitutas, casi todas las que aparecen por lo menos en la película, mayores de 50 años, y que se haya propuesto desentrañar sus vidas, vidas dolorosas, pasados y presentes, complicados, que de ninguna manera se les revelarían a un extraño, que no haya tenido con ellas una relación previa. Si no están familiarizados con la Plaza de la Soledad, es una plaza que se ubica en el centro de la Ciudad de México, en el barrio de la Merced, un barrio que a su vez es conocido, entre otras cosas, por tener un intenso comercio sexual. Hay más de 3.000 prostitutas trabajando en la Merced. Esto por un lado. Por otro, la Plaza de la Soledad toma su nombre de la iglesia de la Soledad, colinda con ella, con la plaza. Y esto es interesante, la sola locación ya da el punto de partida, es uno de los temas más importantes del documental. Es el punto medio en el que se encuentran la religiosidad y la prostitución. Un punto medio que está lleno de contradicciones, unas resueltas, otras no resueltas, sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen de la mujer. La religión católica predica y defiende la imagen de una mujer pura y santa, una madre que no ejerce su sexualidad. Y por otro lado, este documental presenta la realidad de mujeres que por no corresponder a esa imagen son maltratadas, son víctimas de violencia sexual y psicológica. No solo se refiere el documental a la violencia que se ejerce a estas mujeres, es una violencia que enfrentan millones de mujeres en el país. Ya no se diga a las prostitutas de la Merced. Y antes de seguir adelante, quiero dejar claro que Plaza de la Soledad del documental no busca establecer una relación de causa y efecto entre este pasado doloroso de abuso y el ejercicio de la prostitución. Sería una fórmula muy fácil. El documental no se pronuncia ni a favor ni en contra de la prostitución, no hay un juicio. Simplemente pretende hacer un retrato individual de estas mujeres y darles todas las dimensiones que a veces se les niegan cuando se les califica solamente de sexo servidoras. Y justamente por eso, porque las trata como seres humanos y busca retratarlas, son retratos en movimiento, también muestra aspectos gozosos de su presente. Por ejemplo, las relaciones sentimentales, las relaciones amorosas que mantienen, que son vivas, que son desgarradoras, que son a veces envidiables por su intensidad. Por ejemplo, como la relación entre Ángeles y Esther, dos prostitutas con una relación de más de 14 años que ocultan a sus clientes por razones obvias, pero que ellas viven con una felicidad inmensa. O el caso de la relación entre Carmen y Carlos, que mientras duro fue una relación modelo de fidelidad, de confianza, de honestidad. O la relación que vemos nacer ante nuestros ojos en el documental entre el bolero Fermín y Leti, una prostituta a la que él le declara su amor y sus sentimientos y su admiración por las cualidades que ella representa. Y a la vez, al mostrar estas relaciones, a la vez de que les restituye una dimensión que a veces se les niega, también muestra los rostros de hombres que las respetan, que las acompañan, que no las estigmatizan y que es valioso que un documental también integre a personajes masculinos que han logrado librarse de la cárcel del machismo. El machismo no solo aprisiona a mujeres, sino a hombres. Y ya para concluir, vuelvo al tema de la mirada. Es muy interesante cómo, por ejemplo, en un pequeño, en un breve instante del documental, aparece Maya Godera, es la única vez que aparece, reflejada en un espejo, filmando dentro de una recámara. Y sorprende, sorprende esa presencia. ¿Por qué? Porque hemos convivido tan de cerca con las protagonistas, nos ha dado la impresión de que las confesiones y las intimidades nos las han dado a nosotros, que la presencia de una tercera persona nos parece extraña, a pesar de que es gracias a esa persona que hemos podido llegar a ese momento de intimidad. Y me gusta porque revela, digamos, el artificio del género documental, artificio en tanto que para lograr un momento de verdad es necesaria toda una construcción alrededor. A mí me parece fascinante. Busquen esa escena, la verán en algún momento. Y también porque revela la imagen de una fotógrafa. Ustedes verán que las escenas más poderosas de esta película suceden en el momento en el que Maya Godera deja correr la cámara, cuando las mujeres han dejado de hablar. ¿Por qué? Porque un fotógrafo sabe que una persona es capaz de mostrar su biografía en un gesto, en un momento, cuando baja la guardia. Y que el fotógrafo, su trabajo y su sensibilidad consisten en esperar ese momento y en captarlo con la cámara. En este caso no son solo rostros, sino cuerpos. Cuerpos cansados, cuerpos avejentados, cuerpos desgastados y que, sin embargo, se adornan y se transforman para gustar no solo a sus clientes, sino a sus parejas y a ellas mismas en frente del espejo. Está plazada de la soledad en cartelera. Pueden ver el libro, complementarlo con las fotografías y ver a lo que me refiero, cómo una fotografía a un instante puede revelar la biografía de una persona. Y yo los espero aquí, la semana que entra en otra entrega, decime aparte. Hasta luego.